Los Cumbia Amo por la vida muy barato Regolando los momentos mutuados No me quedan más que mis recuerdos Tu ausencia me provocó este sufrir Desde que te marchaste no aguantaste igual No puedo creer que no volverás Desde que te fuiste ya nada es igual Sabiendo que ya nunca volverás Y que si tengo la que escalar Los Cumbia M Desde que te marchaste no aguantaste igual No puedo creer que no volverás Desde que te marchaste no aguantaste igual Sabiendo que ya nunca volverás M Música 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 Es que te marchaste no aguantaste igual No puedo creer que no aguantaste igual No puedo creer que no volverás Desde que te fuiste ya nada es igual Sabiendo que ya nunca volverás Música 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 Gracias por ver el video